Gracias por darle play, sí, estamos en el anecdotario de esta semana, hoy tiene que ver como, digamos que es como una especie de aclaración que creo que vale la pena un video para platicarles y establecer como las cosas y que si a ustedes les quedaba alguna duda, pues bueno de repente te vas topando con todo tipo de seguidores, ¿no? unos que te siguen poquito y otros que te siguen muchito entonces hay personas que yo entiendo, pues no tienes todo el tiempo del mundo para estar viendo los videos y más si tienes a un cabrón como yo que saca como 7 videos a la semana, pues yo entiendo que no puedas ver todos pero entonces algunas personas me han dicho, yo te seguía cuando hablabas de cine, sí, en La Lata y ahora ya no hablas de cine pues no, entonces ¿cuál es la diferencia entre Combo y La Lata? estamos cumpliendo, muchachos estamos cumpliendo 7 años, 7 años 7 años de pura diversión también vale la pena, aparte de darles un abrazo y mandarles la mejor vibra y agradecerles como siempre se los agradezco todos los plays que nos han dado y todos los momentos que hemos vivido juntos nada más aclararles, o sea de entrada, respuesta rápida sí sigo hablando de cine, ¿dónde? en Combo Combo totalmente de cine y televisión y La Lata que subió su primer video el 25 de septiembre del 2011 en ese 25 de septiembre del 2011 subimos nuestro primer video, lo compartimos con ustedes así empezó este sueño, hablándoles de cine entre amigos, de cine donde lo establecimos desde el principio no somos críticos, somos fanáticos profesionales aquí no hay especialistas que alaben o destruyan una película dependiendo de su propio humor aquí somos espectadores profesionales que de cuate a cuate te damos una recomendación y te diremos qué es lo que puedes esperar sobre la película que se estrenó este fin de semana somos gente que como tú y como yo vamos al cine y nos gustan las películas y las disfrutamos y que sabemos que a veces que traemos humor para estar más clavados y otras veces para reírnos y otras veces para asustarnos y otras veces para ligar y otras veces para ir con amigos y otras veces para ir solo, no importa nosotros te platicamos de las opciones, te dábamos entrevistas, te dábamos noticias videos especiales detrás de cámaras, etcétera, etcétera, etcétera ya lo saben muchos de ustedes, hubo un momento en el que una empresa abusó de nuestra confianza y empezó a registrar cosas a su nombre sin platicarnos, sin decirnos nada empezó a vender cosas que decía que era gratis y después siempre no, resulta que se había cobrado muchas cosas que pasaron en el camino que no estuvieron cool, ¿no? nos dimos cuenta e hicimos como la ruptura en el 2014 en ese momento como medida emergente sacamos un nuevo canal que se llama Esto es Combo y ahí empezamos a subir las nuevas entrevistas, los nuevos contenidos para todos ustedes en cuestión de cine, pero ahí estaba la lata, la lata en ese momento tenía cuando pasó esto, tenía como 700 mil suscriptores entonces la gente se empezó a desuscribir de la lata y se empezaron a suscribir a Combo, entonces fue un rollo ahí gruesísimo la vida no ha sido fácil, la vida aquí en internet no ha sido fácil pero bueno, a pesar de eso tenemos los canales más suscritos de toda Latinoamérica en cuestión de cine, está bien chingón eso ¿Ya saben cuántos suscriptores tenemos en Combo, muchachos? ¿Millón y medio? 1 millón 400 mil suscriptores un aplauso para ustedes mientras que en la lata que fue el primer canal que sacamos en este sentido tenemos casi 1 millón 800 mil suscriptores muy bien, estamos contentos entonces en ese momento que sacamos Combo todo lo de cine se pasó para allá y la lata fue teniendo un rollo de experimentación con distintos contenidos que a veces conectaban con ustedes, a veces no tuvimos algunos colaboradores algunas secciones que iban y se regresaban y volvían a ir, etcétera, etcétera y hoy en día se ha convertido en un canal mucho más personal la sección que más les gusta dicho por ustedes con sus clics y con sus visitas es esta la del anecdotario tiene millones, literal millones y millones de visitas porque les gusta saber qué pasó atrás de los videos que grabamos en el día a día y me encanta podérselos compartir y platicar yo en su momento, no sé si se los comenté alguna vez pero yo decía, wey, es que qué les interesa a la gente a la gente le vale madre que yo la haya pasado mal para conseguir una entrevista o haya estado incómodo en algún sentido la gente lo que quería ver es un video y ya, no quería saber cosas extras y resulta que sí querían saber ustedes qué es lo que pasaba para que yo obtuviera tal o cual resultado o video y entonces el anecdotario empezó hace como dos años más o menos y les empezamos a compartir todas estas experiencias hay algunos family vlogs que les estoy compartiendo lo que vivo con mi familia en el día a día en algún viaje que tenemos en alguna cosa como chida unboxings, momentos de teaser para la gente que le gusta todavía el cine y que todavía no está enterada que en Combo seguimos hablando de cine y nunca hemos parado ni un solo día ni una sola semana entonces les pongo algún teasercito para que vayan a ver el video completo allá a Combo o que recuerden algún momento épico que hemos vivido entonces esa es la diferencia entre Combo y la lata Combo, 100% cine y televisión la lata es mucho más personal hoy en día y así es como lo sigo construyendo y sigo manteniendo esos dos contenidos esos dos canales con contenidos independientes uno del otro para que sigan existiendo en donde se hacen estas series de mashups y de crossover que vamos compartiendo con todos ustedes ha sido un camino largo ha sido un camino lleno de buenos momentos muchísimos, muchísimos, la mayor parte de ellos uno que otro episodio que no estuvo tan cool decenas y decenas de famosos han pasado por aquí por estos videos y estas entrevistas que hemos compartido con ustedes decenas y decenas de veces nos hemos visto con entregas de regalos con premieres exclusivas que conseguimos que vean la película antes que nadie boletos para cine gratis, DVDs, Blu-rays, etcétera todo porque nos gusta compartir esta afición que tenemos por el séptimo arte y por las series entonces así es como encontramos la forma de conectarnos a través del internet con todos ustedes ¿Les quedó claro muchachos cuál es la diferencia entre Combo y La Lata? ¿Sí o no? ¿Ustedes les quedaron? Sí Sí, sí, seguro ¿Les quedó claro que seguimos subiendo contenido a los dos canales? Sí A uno por lo menos Si con uno Con uno que aprenda Yo doy a la clase a uno Pues ahí lo tienen Si quieren ver el video especial super cabrón que se aventó George para este aniversario de Combo y de La Lata también celebramos al mismo tiempo ¿no? Básicamente Ya pueden verlo en Combo Vayan este momento a Combo para que vean los mejores momentos de este último año Lo preparamos con cariño y ya sabes todos los videos los puedes encontrar a través de las listas de reproducción que tenemos en La Lata en Combo En La Lata tenemos una lista de reproducción de anecdotario de unboxing de uno que se le puse Así es mi vida donde sale como todo lo de Family Vlog etcétera Lo de Combo TV Los close-ups que son las entrevistas todo lo de Combo News etcétera 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 que les digan cuáles son sus secciones favoritas todos sus tipos de video favoritos y cuáles les gustaría que regresaran o que salieran más o si tienen una nueva sugerencia adelante échela en aquel momento apenas comenzaban los canales de cine había uno que otro cuando surgió La Lata casi de forma paralela simultánea despegamos y yo quiero pensar sin afán de soberbia se los digo con toda sinceridad y se lo pueden comprobar cualquier persona que tenga su canal de cine actualmente cada vez que los veo trato de apoyarlos en algo con alguna palabra algún consejo alguna colaboración con los debates que hacemos etcétera pero quiero pensar que nosotros abrimos ese camino para que otro tipo de contenido más allá de los tutoriales más allá del humor de los sketches más allá de todas esas cosas que existían en aquel momento hace 7 años en YouTube más allá de eso comenzaron a tomar en cuenta de forma profesional a los blogs y a los canales de cine y creo que lo logramos como se los dije también es fácil que te inviten a un video a una entrevista internacional a dos un año pero mantenerte tanto tiempo cuesta un chingo de trabajo pero lo disfrutamos cañón por eso no nos duele y no nos pesa aquí estaremos feliz aniversario felices 7 años nos vemos en el cine muchachos toda la vida bye chau 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 Gracias por ver el video.